Yo la busco en las redes, se me nota la tristeza Porque cuando yo la veo me deslumbra su belleza Esa mujer me enamoró desde el momento en que la vi Cuando se fue de mi lado comprendí que la perdí Ahora no queda nada, todo queda en el pasado Cuando uno más las ama sale siempre lastimado Ahora no queda nada, tú supiste ilusionarme Por tu nueva relación hoy me toca olvidarte Ilusionado pero me toca superarte Cántalo con cariño Thomas Healy Yo la busco en las redes, se me nota la tristeza Porque cuando yo la veo me deslumbra su belleza Esa mujer me enamoró desde el momento en que la vi Cuando se fue de mi lado comprendí que la perdí Ahora no queda nada, todo queda en el pasado Cuando uno más las ama sale siempre lastimado Ahora no queda nada, tú supiste ilusionarme Por tu nueva relación hoy me toca olvidarte Ahora no queda nada, todo queda en el pasado Cuando uno más las ama sale siempre lastimado Cuando uno más las ama sale siempre lastimado Ahora no queda nada, tú supiste ilusionarme Por tu nueva relación hoy me toca olvidarte De... De... ¡Gracias!